¡Qué bueno, qué bueno! Mi cuenta no tiene dinero Y mi mamá nos explica Ay, bebé, que vivo y cómo puedo ¡Qué bueno, qué bueno! Mi cama casi se prende a fuego Y desperté de ese sueño Me queme por los pelos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo me busco un rincontito Donde poderlo respirar El ruido y humo de los noches Del periodo de la ciudad Y es que me abren cinco puertas Con mi música en otro lugar Así que... Oye, mira Este es el ritmo bueno ¡Qué bueno! Que marca tu corazón ¡Siéntelo, bómalo! ¡Tíbelo, báilalo! Oye, mira Este es el ritmo bueno ¡Qué bueno! Que marca tu corazón ¡Siéntelo, báilalo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sos sin pena en tu corazón! ¡Sos sin pena en tu corazón! No lo veo como nunca Mi mirada calibrada Mi alma viendo sin palabras La alegría que se alta ¡Viva, viva voz! ¡Verrán! ¡Viva, viva voz! ¡Qué encanta! ¡Viva, viva voz! ¡Qué habla! Escuchar tus votas ¡Qué sentirme bien! ¡Viva, viva voz! ¡Qué encanta! ¡Viva, viva voz! ¡Viva, viva voz! ¡Viva, viva voz! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, viva voz! ¡Viva, viva voz! ¡Viva, viva voz! Mira tú qué bueno, Nanay me trae esos sinteros, sinteros Oye, mira Qué bueno Mira tú qué bueno, Nanay me trae algo bueno Qué bueno, qué bueno Aquí, Nanay, con la grana Mariana, la pinta y el cerci El niño trompeta Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira